RadioTubers con Uri Sabat De 9 a 11 de la noche En los 40 Seguimos aquí en RadioTubers Estamos en directo en los 40 Y tenemos a Zetangana Y a Adela Fuente Con nosotros ¿Lo estáis pasando bien? Sí, sí, de puta madre ¿Tú te has curado un poco del resfriado? Voy mejor Oye chicos Vosotros Aparte de colaborar musicalmente ¿Sois colegas? Sí No es de razón Para mí sí Sois amigos Os lleváis bien Y a nosotros nos gusta también Cuando vienen amigos, grupos y eso Ponerles un poco a prueba Y ver si piensan lo mismo o no Ver si están conectados o no Por cierto, hablando de conexiones Me gustaría saber ¿Qué opináis de toda la escena De música urbana en España? ¿Qué opináis de, yo que sé Por ejemplo Purgán, Young Beef Toda esta gente Pim Flaco Yo pienso que está muy bien Muy bien Todo Tiene que haber más Es lo que pienso Sí Si hay alguno que se le ocurra A otro personaje Con otro nombre gracioso También que salga Y que lo haga Hacen falta más artistas en España Yo creo que son muy pocos ¿Creéis que en algún momento Puede haber un poco de pique O envidia A lo mejor Hacia vosotros O hacia otra gente Que puede sonar en radios Que puede estar como un poco más En la calle? Pues igual que en tu trabajo Creo Pues es verdad Es como en la vida Es como en la vida misma Lo que pasa es que Nosotros también hacemos un poco más de ¿No? Lo exageramos un poco ¿No? Hacemos ahí Es lo que tiene ser artista ¿No? El beef ¿No? Tú estás haciendo una performance También Montas el numerito un poco ¿No? Pero esto es como en todos los lados Esto que pasa aquí Pasa en todos los sitios Claro O sea que es un poquito más de Un poco El show business ya lo lleva ¿No? El de la no Supongo El de la no le gusta Supongo Es que eso me da pereza Hermano A mí para hablar de eso Es que me da pereza Pero bueno Como en todos lados Está bien Está bien Vamos a ver si os conocéis O no os conocéis chicos Pablo Miedo me da Miedo me da Y Antón No 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 Esto es muy fácil ¿Vale? Tenéis que contestar a la de tres Lo primero que os pase por la cabeza Y vamos a ver si la compenetración Es real O no ¿De acuerdo? Verdad Esta música me pone nervioso Está muy bien Es muy pasapalabra Está muy bien Porque han venido como amigos Pero si no piensan de la misma forma No son amigos ¿No Uri? Esa es tu Es la Sí, es la moraleja De todo esto Qué fuerte A la de tres Tenéis que Contestar ¿Hay premio? Sí, lo conto Si fallas Se abre una trampilla abajo Como en ahora caigo Y Un, dos, tres Un color El rojo azul Bien, bien Esto está yendo muy bien Rojo y azul Empezamos bien Barzo Un, dos, tres Una estación del año Verano Verano Bien Es al revés Una estación Un, dos, tres Ah, vale Correcto Un, dos, tres Una película Mira Es que así se la piensan Mi puta idea Soy malísimo para decir película La última, la última ¿Vuestra película favorita? No tengo, no tengo El arrebato El arrebato Sí, no O arrebato El arrebato Vale, chicos Aquí es porque estamos entre colegas Aquí es porque estamos entre colegas Pero En otras entrevistas Con gente así Que no conozcáis y tal Decid el padrino O sea, pensároslo antes Sí, que eso es como full fiction No, no, arrebato Arrebato Lo siento Recomiendo irle aquí a todo el mundo Que vea arrebato Que es una peli española Que está bien Yo solo sé El grupo de música El arrebato Pero Hay una peli Lo siento Pero no puedo dejar pasar Que de la fuente No tenga una peli preferida Porque Podéis buscarla ¿Te levantas y te vas? Me levanto y me voy Tendrás una infancia Que seguro que sí Sí, el rey león Estaba guapísimo Vale, vale Vale, venga Un cantante de reggaetón Una Dos Tres Dadiyaki Además Es que he venido escuchando Su dicografía Por el camino Como un dadiyaki Ha unido generaciones Cuando le tocas la música Es otra cosa Vale Un instrumento musical Un Dos Tres La guitarra española Está muy bien Bueno, bueno Vale Una bebida con alcohol Un Dos Tres Whisky La que te he hecho La que te he hecho Yo era Era de wiki antes Pero Mientras tenga alcohol Es agradecido Él es agradecido Vale, vale Venga Siguiente Un famoso Que os cae mal Un Dos Tres Mariano Rajoy Mariano Rajoy Pues a mí me cae estupendamente Yo soy muy fan De C. Tangana Soy un poco como él Yo soy M. Rajoy Me he puesto este nombre artístico Y soy muy fan La verdad De D. Tangana Y de La Fuente M. Rajoy M. Rajoy Así soy Yo cada vez que escucho Mira, hasta rimas y todo Cada vez que escucho Guerrera Me acuerdo de Esperanza Aguirre ¿Quieres decirle algo a Rajoy? A Mariano Mejor que no diga nada Porque Ves Esa actitud Canalla Es lo que me da a mí Todo el flow Eso es Y es que es así Porque se sabe Se sabe que usted Mala mujer Se la pone mucho en Moncloa Y tal Hombre, por supuesto Yo quisiera que fuera Venga La nueva sintonía de campaña Siguiente Un grupo español Un, dos, tres Grupo Tiene que ser como banda, ¿no? Sí, o lo que quieras Tiene que ser banda Una banda Ketama Me vale Ketama Perfectamente La sintonización Es como un matrimonio real En plan Ketama Y dice Bueno, si le ha dicho Ketama Pues Ketama será Lo que diga ella Bueno, vale Ketama Vale, venga Y la última Una prenda de ropa Que nunca os pondríais Una Dos Tres Un tanga Un tango Es verdad, es verdad Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un tanga nunca nos pondríamos Chicos Me encantaría que os quedaseis Todo el programa con nosotros Pero os tenéis que ir Tendrías que contratarme primero, ¿no? No lo van a hacer No lo lleves todo a lo pecuniario O sea Nuestra relación puede ser Mucho más elevada Que el dinero Bueno, pues vente Y te haces tú los bolos Que yo no quiera No, tú dices que sí Rasca que tiene mucho Da igual Sí, sí, bueno El otro va Bueno, da igual Cetangaray de la Fuente Guerrera sonando en los 40 Esperemos chicos Que volváis Con otro temazo O si no Volváis porque queráis Aquí a RadioTubos Porque os queremos Gracias por venir Muchas gracias Un aplauso para los dos Grande Music inspires life Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video